Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Como ya sabes, en este canal nos encanta hablar de metas, productividad y organización para lograr la vida que tú quieres. Y en esta ocasión les quiero hablar acerca de la importancia de tener un espacio de trabajo en casa. Sí, una oficina en casa. Creo que es muy importante que independientemente que cada quien tenga su oficina dentro de su trabajo, si es que trabajan fuera de casa, es importante que asignemos un espacio para tener en casa, para explotar toda nuestra creatividad y poder ser productivos también dentro de casa. Yo lo que les quiero decir es que no es necesario tener como los grandes espacios, los grandes muebles y la gran decoración. Lo importante es saber que en ese espacio vamos a poder desarrollar todos nuestros proyectos creativos. Así que ya sea que trabajes fuera de casa, que trabajes dentro de casa o que seas un estudiante, yo te recomiendo que tengas este espacio y créeme que te va a ayudar muchísimo porque así podrás ser más productivo y más creativo. Así que en esta ocasión les quiero mostrar el pequeño espacio de trabajo que tengo en casa para que ustedes se inspiren y también asignen un lugar para trabajar y lo decoren y sea su rinconcito creativo. Así que sin más, vamos a ver este Office Studio. Bueno, entonces aquí empezamos el tour. Este es el segundo piso de mi casa y lo que tengo es un espacio destinado que se suponía que iba a ser cuarto de tele, pero decidimos mejor hacerlo oficina y tener un lugar un poco más productivo que estar viendo la tele. Entonces, como les decía, no es necesario que tengan ustedes el gran mobiliario. Por ejemplo, esta mesita que está aquí, esta mesita que está aquí, la tenía en un negocio que tenía hace como dos años y la reciclé. No me encanta el color, pero después la pinto. La quiero pintar de gris. Este escritorio es de los económicos de IKEA y por acá tenemos un pizarrón que me hizo mi esposo, otro pizarrón, un carrito también de IKEA. Necesito un archivero, todavía no lo compro. Este librero también es de IKEA. Aquí tengo algunas cositas que hemos comprado en viajes, que nos han traído de viajes también. libros regalados y comprados. Y en general, pues, este es mi espacio de oficina. Lo he cambiado muchísimas veces porque, pues, me gusta estar como que moviendo las cosas. También otra cosa que les quería decir es que tengo esta televisión que la puedo conectar para que transmita lo que está en la computadora. Ahorita les voy a mostrar. En general, es este el espacio. La verdad es que me encanta. Quiero poner un papel tapiz aquí enfrente, como simulando ladrillo blanco, entre blanco y gris. Y no sé si a lo mejor modificar otra vez y poner un sillón, no sé. Pero les voy a mostrar cómo se ve. Cómo se ve ya la oficina con el proyector. Y como les decía, aquí podemos proyectar lo que estamos haciendo en la computadora, lo que estamos viendo. Y con este cable, proyecto por acá. Así que está súper padre. Esta televisión realmente no la compramos. Nos la regalaron en la compra de otra y decidí ponerla aquí en la oficina. Entonces, en general, ese es el tour de la oficina. Y como les dije, pues les recomiendo tener un espacio para ustedes. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Ya sabes que si te gustó, no te olvides darle manita arriba, suscribirte y compartirlo. Nos vemos para la próxima. Chau.